Me tomo un minuto para darles la bienvenida y agradecer a Samuel y a Kenneth por participar esta mañana en esta interesante charla. La verdad es que es un panel de lujo el que tenemos el día de hoy. Samuel Campos es el Executive Managing Director de Newmark con una muy amplia experiencia en desarrollos industriales, promoción económica y negociación de grandes proyectos y Kenneth Smith fue el Jefe de la Negociación Técnica de T-MEC, también con una vasta trayectoria en la Administración Pública Federal y las negociaciones comerciales internacionales. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a hablar esta mañana de las oportunidades del reshoring ante la cultura mundial que estamos viviendo. Iniciaríamos con algunas reflexiones iniciales de Samuel en lo que tiene que ver con las implicaciones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y también hablaríamos con Kenneth Smith para hacer una reflexión de cómo la entrada en vigor de T-MEC afectará a estas oportunidades. Así que, sin más, les cedo la palabra a Samuel. Les recordamos a todos los participantes que pueden enviar sus preguntas a través del chat para que las vayamos desahogando después de ambas presentaciones. Muchas gracias, bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Israel, por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, Ken, por acompañarnos, por compartir conmigo este foro. Y bueno, si podemos poner la siguiente lámina, por favor. Es una realidad que el paisaje mundial ha cambiado. Hemos visto en estos últimos meses lo que llamamos una tormenta perfecta. No solamente fue el tema de la pandemia, no solamente fue la guerra comercial, sino que además vimos que se logró concluir la renegociación y ratificación del T-MEC, donde estos tres factores sumados crearon un entorno completamente distinto para el futuro y para la operación del sector industrial en México. Una de las lecciones que aprendimos es que la ubicación, la concentración y la capacidad para servir a diferentes mercados tiene que ser replanteada. Lo que estuvimos viendo es que la gran mayoría de las empresas pusieron todos los huevos en una misma canasta, en una canasta china. Cuando China interrumpe su cadena de suministro, pues vemos que las empresas entendieron que el riesgo que corrieron fue excesivo. Y eso nos lleva a las estrategias de reshoring y newshoring. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay varios factores. El primero es, se tiene que dar una sustitución de importaciones. Es una manera muy obvia, muy rápida de poder generar economías locales, pero a la vez de protegerse contra los riesgos de la sección 232. Y para aquellos de ustedes, que serán los menos, que no conozcan lo que es la sección 232, estamos hablando de la facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos de imponer tarifas compensatorias a productos de otros países que, desde su perspectiva, pongan en riesgo la seguridad nacional. Lo hemos visto de manera muy marcada ahora con la cada vez más escalada guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde hay sanciones a diversos productos. Lógicamente las tendencias son que para estar lejos del alcance de estas sanciones, y es un tema que Ken profundizará de una manera mucho más asertiva, la tendencia es que el reshoring y el reshoring te pueden proteger de estos efectos. Ahora, también tiene que ver con el tema de la reducción de costos. No es lo mismo proveer al mercado de Norteamérica estando en China, que hacerlo desde México o desde algún otro país de Latinoamérica. Pero también tiene que ver con, y esta es una de las lecciones de la pandemia, con una aversión al riesgo. Si bien hace unos meses, hace unos años, cuando no teníamos en cuenta el tema de un evento como el que nos ha pasado, esa parte no se tomaba en cuenta para los factores de riesgo. Ahora que lo hemos visto, pues las empresas están considerando que es un riesgo innecesario depender solamente de un país cuando cualquier evento puede cerrar fronteras o puede generar clausuras o puede generar cancelaciones de pedidos y proveeduría. También esto tiene que ver con la desconsolidación de proyectos. Y nuevamente, poner todos los huevos en la misma canasta ha demostrado que no es necesariamente la opción más efectiva en estos momentos. Junto con los costos logísticos vienen los tiempos de entrega. La cercanía al cliente, la cercanía al mercado se vuelve primordial y estando en un mercado asiático es muy probable que no se logre esta eficiencia que se necesita. Y desde hace también algunos años hemos visto que el tema del costo laboral ya no es el principal argumento para producir en China. China como mercado laboral se ha vuelto más competitivo y por ende más caro. Y cuando lo comparamos con el mercado laboral de México nos damos cuenta de que incluso ya en algunos procesos de manufactura somos más eficientes en cuanto al costo laboral que la misma China. ¿No? Si podemos pasar a la siguiente. Nadie sabe si va a haber otra crisis de este tipo. Esperemos que no. Pero todo mundo está reestructurándose por si acaso llega a suceder algún evento. Tal vez no con la fuerza y la gravedad de este, pero si hubiera algún evento que pusiera en riesgo las cadenas de suministro, se está planteando ya cómo poder reestructurar la cadena de produciría para no tener una afectación grave en ese sentido. Bueno, otro tema. Desde el 2019, y todo esto es a raíz, comenzó con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde el 2019 vimos una tendencia enorme a que las importaciones de manufacturas chinas hacia Estados Unidos disminuyeran. De hecho, el monto fue de 90 mil millones de dólares. Esto quiere decir que las importaciones de Estados Unidos a productos chinos disminuyeron en un 17%. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Porque esto no es, esto es una, es una ecuación de suma cero, ¿no? Se quita el producto a China, pero alguien más se lo lleva. ¿Quiénes fueron los países que más ganaron con esta, con esta reducción en los costos de, de, perdón, con esa reducción en las importaciones desde China? Bueno, primeramente vemos que los países asiáticos, el resto de los países asiáticos, incrementaron sus exportaciones hacia Estados Unidos en 31 mil millones de dólares. ¿Qué pasó con México? En este mismo periodo, México incrementó sus exportaciones a Estados Unidos en 13 mil millones de dólares. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están buscando nuevas opciones de abastecimiento, ¿sí? Y sin embargo, aún a pesar de que, de que están buscando nuevas opciones de abastecimiento, siguen buscando opciones donde el costo de producir siga siendo altamente eficiente y competitivo. ¿Sí? La guerra entre Estados Unidos y China destapó esta, esta situación, pero la ratificación del, del tratado de libre comercio del T-MEC y su próxima entrada en vigencia, lo han acelerado, ¿sí? Entonces, los fabricantes de Estados Unidos están viendo a México como el sustituto natural de productos, de proveeduría para todo aquello que venía de China. Y no solamente eso, también se han dado cuenta en el camino, que producir en México, además de ciertos costos, además de cumplir con temas laborales, además de utilizar menos capital de trabajo, les implica un 75% menos en su tiempo de llegada del producto a sus operaciones, ¿sí? Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Cuál era el problema? El problema era la integración de China en la cadena de proveeduría mundial. Tenemos el índice Gruber-Lloyd que nos indica qué tan integrado estaban los sectores a la cadena de proveeduría china. Entre más pegado está el índice al número uno, es que la integración era muchísimo mayor. Entre más alejado es que era una integración mucho menor. Pero si se fijan, cuatro sectores, instrumentos de precisión, maquinaria, el sector automotriz y equipos de comunicación, todos ellos estaban arriba del punto cinco. Es decir, el nivel de integración con la cadena de proveeduría china era enorme. ¿Qué sucede cuando, por razones ajenas, se suspende toda la producción manufactura de China? Pues que le pega directamente y de manera dramática a todos esos sectores. ¿Cómo se ve esto en términos de números? Si podemos pasar a la siguiente. Imaginemos que China reduce en 2%, y estamos hablando nada más de 2%, su proveeduría al comercio mundial. Ese 2% implica para el sector automotriz 7 mil millones de dólares. Y estamos hablando nada más del 2%. Para equipos de comunicación, 5 mil millones de dólares. Para productos químicos, 5.4 mil millones de dólares. Para instrumentos de precisión, 4.39 mil millones de dólares. Es decir, afecta dramáticamente a todo. Ahora, hablando del mercado de Norteamérica, ¿cómo nos afecta? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta es la tabla que nos muestra cómo ese 2% de disminución de productos de proveeduría china afecta prácticamente a todos los países y a todos los sectores. En el caso de México y Estados Unidos, vemos que en el sector automotriz, la afectación es de 845 millones de dólares para Estados Unidos y 493 millones de dólares para México. Estamos hablando casi de 1.3 mil millones de dólares. Esto es solo un sector. En el sector de maquinaria eléctrica, estamos hablando de más de 700 millones de dólares. Y en el sector de instrumentos de precisión, estamos hablando de casi 1.300 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Todo esto nos lleva a entender que el juego ya cambió. Y si bien tenemos la guerra comercial y tenemos la pandemia, el tercer factor que integra la tormenta perfecta es la entrada en vigor del Tratado de Libro Comercio. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí no me imagino un mejor expositor del tema que el responsable de llevar a cabo las negociaciones de México para toda esta renegociación. Y aquí le cedo la palabra a Kenneth Smith. Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias a la AMCHAM por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y dialogar acerca de cómo estamos viendo, como bien explicaba Sam, un cambio estructural en la economía mundial. Esta tormenta perfecta que mencionaba Sam en términos de la pandemia del COVID-19, el impacto económico que está teniendo no solo en nuestra región, sino en todo el mundo y las implicaciones que tiene respecto al comercio y las oportunidades de inversión en nuestra región. Y una pieza fundamental en esta ecuación es, por supuesto, la próxima entrada en vigor del T-MEC. Si nos podemos pensar un poco en lo que está sucediendo en la economía de América del Norte, la entrada en vigor del T-MEC es probablemente la única noticia positiva que estamos recibiendo en este momento, porque su entrada en vigor le va a brindar certeza y certidumbre jurídica a exportadores e inversionistas, no solo de la región, sino de todo el mundo. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, yo creo que para entender las oportunidades del T-MEC, pero también los riesgos que tenemos por la situación que se vive actualmente, la coyuntura del COVID y sobre todo ciertas tendencias que estamos viendo a nivel mundial, es importante entender de dónde partimos. Entonces, muy brevemente yo hablaré de cuáles son estas prioridades que tuvo México al inicio de la negociación, qué enfrentamos por parte de Estados Unidos principalmente y cómo se resolvió. Y ahí es donde están las oportunidades. Y pues muy rápidamente, cuando inició la negociación, ustedes saben que a diferencia de la negociación del T-MEC original, Estados Unidos llegó a la mesa con una postura de que había un daño que resarcir en su economía. Nadie estaba de acuerdo con esa postura, ni lo sigue estando, ni refiero a nadie en términos de economistas renombrados en todo el mundo. Obviamente no era la postura de México y Canadá, la postura que nosotros compartíamos con Canadá es que era un tratado que había beneficiado a las tres economías de la región. Entonces, nosotros llegamos con la postura en cuatro pilares principales, que eran las siguientes. Los pilares de esta negociación era garantizar y fortalecer la competitividad regional. Y eso implicaba principalmente no tener retrocesos en acceso a nuestros principales mercados del mundo, Estados Unidos y Canadá, ni tener, regresar a cupos, comercio administrado, generación de nuevas barreras técnicas al comercio, sino construir sobre 25 años de comercio exitoso. Otro pilar era hacer del comercio un instrumento más incluyente y responsable y aprovechar la experiencia de los últimos tratados que hemos negociado para ir incluyendo nuevos temas, nuevas disciplinas de corte social que tienen un impacto directo en la economía y que pueden ayudar a que más regiones, más tipos de empresas, más un porcentaje mayor de nuestra población pueda aprovechar los tratados. Y esa parte de hacer el comercio más incluyente y responsable nos llevó a introducir disciplinas sobre cómo ayudar a las pymes a aprovechar los tratados, fortalecer las disciplinas en materia de protección al medio ambiente, en protección de los derechos laborales, medidas de anticorrupción para apuntalar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional, medidas de género para empoderar económicamente a las mujeres y, por supuesto, fortalecer así el entorno económico de nuestra región. El tercer gran pilar era, por supuesto, modernizar el tratado, porque estábamos hablando de un tratado que tenía 25 años y que muchas de las disciplinas que son fundamentales hoy en día para la economía, como es el comercio digital, por ejemplo, simplemente no existían hace 25 años. Entonces teníamos que darle esta suerte de upgrade, esta actualización al tratado para que fuera nuevamente un instrumento vivo y que ayudara los temas principales de fomento a la economía mundial. El cuarto pilar es la certidumbre para el comercio y la inversión, centrado en garantizar un nivel de competencia abierto, libertad de mercados, no sólo en la parte de arancelar, sino en la parte doméstica, promover la competencia económica, pero también garantizar la vigencia y fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias del tratado y esto era fundamental. Si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo enfrentamos desde el inicio de la negociación focos rojos importantes, justamente por esta postura que tomaba Estados Unidos hacia la negociación, que era poner sobre la mesa principalmente dos temas fundamentales que querían modificar. De entrada, hay que tomar en cuenta esta real obsesión que tenía el presidente Trump y que sigue teniendo con el tema del déficit comercial. El déficit comercial como la unidad para medir si la relación económica con un país es positiva o negativa y eso también es erróneo desde el punto de vista económico, pero era la postura de Estados Unidos. Buscar eliminar el déficit comercial con México y buscar mecanismos que permitieran imponer restricciones comerciales en la medida en que no se eliminara el déficit con nuestro país y ahí buscaron a través del sector donde se encuentra localizado el grado más importante de déficit con México, que es el sector automotriz y hablaremos de eso en algunos minutos. El otro gran pilar era el tema de solución de controversias. La postura de Estados Unidos era eliminar los mecanismos de solución de controversias a través de los paneles que ellos denominaban extraterritoriales, los paneles imparciales que establece el tratado para resolver disputas, porque argumentaban que atentaban en contra de la soberanía de Estados Unidos al cuestionar las decisiones del ejecutivo de Estados Unidos o de las cortes estadounidenses. Y esto chocaba de lleno con los pilares que les acabo de enseñar para México. Adicionalmente, como pueden ver en las láminas, había temas en los sectores de principal interés de México y con gran éxito a lo largo del TLCAN, Estados Unidos hizo propuestas para ir estableciendo comercio administrado o reducir el acceso de México hacia su país. Entonces, este es el panorama que enfrentamos a lo largo de una negociación de casi año y medio, logramos, como ustedes saben, cerrar el tratado, primero de manera bilateral con Estados Unidos, luego Canadá con Estados Unidos y a finales de 2018 ya cerramos, en el último día de la administración del presidente Peña Nieto, un acuerdo trilateral. ¿Y qué es lo que logramos? Y si pasamos a la siguiente, son básicamente tres rubros principales. Primero, logramos introducir capítulos que modernizan el tratado. Se añaden 12 capítulos en varias de las disciplinas que ya mencioné en esta y que lo que hacen es actualizar el tratado y permitir fortalecer la competitividad de la región. Aquí menciono cinco de ellos, ya mencioné algunos, como el caso del capítulo de anticorrupción y pymes, pero también es muy importante darnos cuenta que no es una lista exhaustiva. Son 12 capítulos, pero algunos muy importantes como comercio digital, donde se establecen las reglas de cómo normar el comercio digital en nuestra región. Esto lo empezamos a hacer en el Acuerdo Transpacífico, en el CPTPP, pero establecemos las reglas para fomentar y sobre todo facilitar el comercio digital en la región. También establecemos disciplinas para garantizar una competencia abierta y transparente en el sector de telecomunicaciones, que tiene un impacto muy importante de manera horizontal en la competitividad de todos los sectores. Y un capítulo de competitividad que va a permitir insertar iniciativas, ya sea bilaterales o trilaterales, al interior del tratado, para reducir los costos de hacer negocios en nuestra región. Y eso nos va a ayudar en la medida en que estamos permanentemente compitiendo con otras regiones del mundo. El segundo rubro muy importante, si pasamos a la siguiente lámina, es que logramos acuerdos en los temas más difíciles. Y aquí señalo tres de ellos. Ya hablaba yo del interés de Estados Unidos de eliminar los mecanismos de solución de controversias. Y eso era imposible del punto de vista para México y Canadá aceptarlo, por la incertidumbre que esto insertaría al mecanismo, porque independientemente de lo que negocies, siempre tienes que tener mecanismos que te permitan resarcir daño y regresar a los compromisos plasmados en el tratado y asegurar que se cumpla. Y al final de cuentas, logramos preservar los mecanismos de solución de controversias. Logramos eliminar de la mesa una postura que inició como una propuesta de carácter político de Estados Unidos, de tener una cláusula de muerte súbita o cláusula de extinción, que después de cinco años, a menos de que los tres jefes de Estado de los países optaran por seguir con el tratado, este terminaría después de cinco años. Y obviamente eso le da enorme poder político a la decisión de tres personas, básicamente los jefes de Estado de los tres países, y le inserta un grado inaceptable de incertidumbre al tratado, porque tú puedes invertir en hacer todos los cambios necesarios para cumplir con el tratado, prepararte para cumplir con todos los requisitos, invertir en los países para que en cinco años exista la posibilidad de que no haya tratado. Y eso lo sustituimos, al fin de cuentas, con una propuesta de México que apoyó Canadá, que es de tener revisiones periódicas del tratado, se van a llevar a cabo cada seis años, revisiones integrales del tratado, que van a permitir analizar cómo se está implementando el acuerdo, qué elementos fallaron, cuáles están funcionando bien, e inclusive qué se tiene que renegociar. Y recabando información de la sociedad como insumos para dichas renegociaciones específicas que tuvieran que llevarse a cabo. Y esto es muy importante porque le inserta un factor que no teníamos en el tratado anterior. El tratado anterior entró en vigor y no se modificó a lo largo de su vida. Y eso cambia hoy en día y abre la posibilidad de que la sociedad esté participando, dando insumos sobre cómo se puede ir mejorando el tratado a lo largo de su vida. Y eso es muy importante para recobrar la confianza de la población en general en los tratados de libre comercio. Y las reglas de origen en el sector automotriz, que fue uno de los aspectos más difíciles en la negociación, logramos un acuerdo en el que sí se hacen más estrictas las reglas de origen, pero de tal manera que no causen una desinversión en América del Norte. Y eso es lo que le decíamos a Estados Unidos. No queríamos una situación en la que las empresas, por tener que cumplir con requisitos demasiado onerosos, tuvieran que irse de la región. Tuvieran que irse a Asia o a Europa del Este o a otras regiones. Eso se logró. Sí se hacen más estrictas las reglas, pero se obtiene una serie de garantías de que Estados Unidos no le va a poder imponer, por ejemplo, como decía Sam, medidas de seguridad nacional en contra del sector automotriz mexicano. Quedamos excluidos. Entonces, en ese sentido, México y Canadá somos una especie de oasis para la inversión en el sector automotriz, porque no nos pueden pegar con ese tipo de medidas. Y al mismo tiempo, preservamos el libre comercio en el sector. Entonces, eso fue muy importante. Y el último tema, digamos, de lo que logramos, y pasamos a la siguiente lámina, tiene que ver con darnos cuenta que es tan importante lo que quedó plasmado en el tratado, como que no quedó incluido en el tratado. Y lo que no quedó fueron una serie de propuestas inaceptables de Estados Unidos que minaban el terreno de aquellos sectores muy importantes para México en el sector exportador. La estacionalidad agrícola, estas medidas para facilitar la imposición de medidas antidumping y compensatorias en términos de subsidios en contra de las exportaciones mexicanas, restricciones en el sector textil, reducción en el acceso en compras de gobierno. Y un capítulo que no van a encontrar en las más de 1.500 páginas del tratado, es un capítulo sobre reducción de déficit comercial. Y esto es muy importante, porque al no aceptar Canadá y México medidas que permitieran la imposición de barreras comerciales cuando existe un déficit, es muy favorable para el tratado, pero también para el sistema comercial multilateral. Porque pueden ustedes estar seguros de que Estados Unidos hubiera tomado dicho capítulo sobre déficit comercial y lo hubiera tratado de impulsar tanto en la OMC como con otros países. Y eso hubiera dañado de manera muy importante el sistema comercial multilateral. Entonces, esto es lo que logramos en el tratado. Si pasamos a la siguiente, yo creo que es muy importante darnos cuenta que la negociación no acabó en el 2018. Posteriormente vino la parte en la que tuvieron los tres países que aprobar en sus poderes legislativos el acuerdo. Y la negociación más difícil fue en Estados Unidos, porque el Congreso, la Cámara de Representantes en particular en Estados Unidos, tiene una mayoría demócrata. Y vendieron muy caro su voto ante la administración Trump, su voto a favor del temer. E impulsaron una serie de medidas que son, digamos, medidas tradicionales que impulsan los demócratas liberales en Estados Unidos en materia de tratados comerciales. Y se enfocaron sobre el tema del enforcement. Es decir, cómo se va a aplicar el acuerdo. Y impulsaron cambios que aceptó la administración ya del nuevo gobierno de México en materia laboral. En materia laboral ya teníamos, es importante entender esto, ya teníamos en la negociación original del T-MEC, el capítulo laboral más avanzado de cualquier tratado de libre comercio. Pero los demócratas, para impulsar aún más su agenda, lograron que el gobierno de México aceptara una serie de condiciones en materia laboral que, en mi opinión, abren la puerta a que Estados Unidos, sobre todo en año electoral, pudiera abusar del tema. Es decir, pudiera iniciar una serie de casos frívolos en contra de México porque, por ejemplo, se cambia el estándar, la presunción de culpabilidad en un caso laboral recae sobre el país que es demandado y no sobre el país que demanda. Es decir, el Estado tiene que demostrar que la violación laboral no afectó al comercio y la inversión, cuando antes era al revés, el país que demandaba tenía que demostrar que la violación laboral afectaba al comercio y la inversión. Estados Unidos tiene ahora la facultad de tomar medidas en la frontera en contra de una empresa que ha sido señalada como posible violadora del capítulo laboral. Puede tomar medidas antes, inclusive, que el panel haya tomado su decisión. Y eso puede abrir la puerta para que los sindicatos de Estados Unidos lancen casos desde el inicio, desde el primero de julio, en contra de México y, aunque no se resuelvan en un panel a favor de Estados Unidos, tienen un efecto negativo ya en el comercio porque las empresas que están importando productos de esa empresa o de ese sector de México pueden optar a no arriesgarse, a que les vayan a cobrar los aranceles una vez que el panel haya tomado la decisión y, entonces, simplemente dejar de comprarle a México. Entonces, hay una serie de temas de carácter laboral que se añadieron al mero final de la negociación del protocolo modificatorio que hay que ver y que voy a discutir con más detalle en la sección de riesgos. El resto de los temas aquí los pongo en la pantalla. No voy a entrar en demasiados detalles de los demás temas que se negociaron. Es preocupante que se aceptó hacer más estricta la regla de origen de acero de último minuto porque esto impacta a la competitividad del sector automotriz. Un aspecto positivo que logró el gobierno de México fue establecer un mecanismo expedito para la selección de panelistas y esto puede ser muy útil al final de cuentas para la operación de los paneles de solución de controversias. Vámonos a la siguiente. Después de haberles platicado cómo quedó todo el entorno, digamos, del T-MEC, lo importante es hacia dónde vamos y dónde están las oportunidades. Ya hablaba Sam al inicio de su intervención sobre este cambio estructural que se está dando en la economía mundial. El T-MEC obviamente al preservar el libre comercio, modernizar las disciplinas del tratado, abre muchas oportunidades al comercio y la inversión. Pero debemos de ser muy inteligentes en cómo manejamos el tema con Estados Unidos sobre todo para aprovecharlas al máximo y también tomar decisiones domésticas en materia de políticas públicas que nos ayuden a aprovechar estas oportunidades del tratado. La lámina que tienen enfrente les muestra dos declaraciones muy importantes por parte de dos de los integrantes en materia comercial del gabinete de la administración Trump que tienen la mayor injerencia sobre la política comercial de Estados Unidos. Y la señal que están mandando, por un lado, Peter Navarro, el asesor de la Casa Blanca para Comercio Internacional, y el representante comercial Robert Lighthizer, es que las reglas del juego han cambiado. Están utilizando la pandemia, la situación que se dio en términos de la afectación de cadenas globales por el COVID-19, para argumentar que debe señalar el final de las cadenas globales y que Estados Unidos debe atraer toda la producción y toda la inversión a su territorio. Es decir, Peter Navarro está aprovechando la crisis para seguir impulsando la agenda proteccionista que señala que Estados Unidos debe tratar de ser autosuficiente en todos los sentidos. Obviamente esto es económicamente imposible y tenemos afortunadamente el T-MEC que nos apoya. Pero de un punto de vista de la negociación política con Estados Unidos, es muy importante que México logre convencer a Estados Unidos que gracias al T-MEC y la fortaleza que eso genera en términos de integración de cadenas productivas en la región, México tiene que garantizar su lugar en el perímetro de producción de América del Norte y convencer a Estados Unidos de que el invertir en México, en que las empresas estadounidenses, canadenses o de cualquier lugar del mundo inviertan en México, no es offshoring, es nearshoring. Es formar parte de esta comunidad norteamericana que va a ayudar a fortalecer la competitividad de la región. Y esto es muy importante porque hay tendencias proteccionistas muy fuertes en Estados Unidos que se están agudizando con la crisis del COVID y que nosotros, gracias a tener el T-MEC en vigor y el trabajo político y diplomático que se haga con Estados Unidos, debemos convencerlos de que somos parte de este perímetro de producción que le conviene a Estados Unidos, Canadá y por supuesto a México. Pasemos a la siguiente. Aquí lo que señalamos y que va a entrar en mayor detalle Sam en algunos momentos, son justamente los sectores que tienen un gran potencial para atracción de inversión y que vemos de aquí hacia el futuro con un potencial importante de crecimiento. Hay factores fundamentales, como ya mencionábamos, en términos del cambio de las reglas del juego, de este paradigma económico internacional. Dentro del T-MEC, las reglas de origen se están haciendo más estrictas, sobre todo si las vemos en el sector automotriz. ¿Qué significa? Sí, que podemos tener más contenido nacional en la producción de vehículos en América del Norte, pero para empresas de otras regiones, de Asia, de Europa, de Sudamérica, es claro que de aquí en adelante, para estar en el mercado norteamericano, vas a tener que invertir en Norteamérica. Es decir, ya no va a ser tan fácil incorporar simplemente tus productos a través de la exportación de tu lugar de origen a Norteamérica, porque ya con hacer las reglas de origen más estrictos, ya no va a ser tan fácil ingresar. Entonces, esto implica que va a haber un atractivo natural para que las empresas busquen localizarse en América del Norte. Nosotros sabemos que de los tres países, el más atractivo sigue siendo para atraer la inversión extranjera, sigue siendo México. Entonces, es una gran oportunidad. Además, como bien lo mencionaba Sam, por la pandemia, hay nuevas consideraciones que toman las empresas respecto a la importancia de la cercanía de las cadenas de proveeduría. Es decir, no arriesgarte a que de la noche a la mañana, por otra pandemia, te vayan a cerrar la producción en diversas regiones del mundo y vayas a tener que paralizar tu aparato productivo. Entonces, muchas empresas van a buscar que las cadenas productivas y de proveeduría estén más cerca de casa. Y esto significa una oportunidad para México. Entonces, sectores que vemos como importantes en este sentido es el sector automotriz aeroespacial, que ya crecían de manera importante en términos de su auge exportador en América del Norte, obviamente afectados de manera importante por la crisis del COVID en este momento, pero son sectores que vemos con potencial de crecer y con potencial de atraer inversión extranjera. Lo mismo en maquinaria y equipo, lo mismo en maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Y hay un potencial importante de hacer un reshoring de empresas que a lo largo de la última década o 15 años se han ido a Asia y que pueden encontrar el potencial de regresar, el interés de regresar a la región. Y como estamos viendo también una situación en donde se demostró a nivel mundial una falta de coordinación, digamoslo de esa manera claramente, en materia de la respuesta de los países en torno a la crisis de salud, estamos viendo un potencial importante en materia de inversiones en equipo médico y en farmacéuticos en la región. Y México, que ya tiene experiencia, tiene clústeres industriales en materia de todo lo que viene siendo el sector médico, puede dar el brinco y empezar a traer no solo equipo y digamos que sea intensivo en mano de obra, productos textiles, productos de protección para los trabajadores de la salud, pero ingresar de lleno a lo que viene siendo alta tecnología en materia de equipo de diagnósticos, equipo de cirugía, telemedicina, etc. Vemos un potencial muy importante ahí. Un área muy importante también, como ya se señalaba, el crecimiento de la economía digital genera importantes oportunidades para la atracción de inversión en nuestro país y en toda la región y esto hay que tomarlo en cuenta. Y sin lugar a dudas, un sector que no ha dejado de operar, a pesar de la crisis, que es el sector agropecuario, al final de cuentas, siempre se necesitará tener la producción y los canales de distribución de alimentos, ya sea alimentos primarios o del sector agronegocios. Ese es un sector donde vemos un enorme potencial. Y todos los servicios relacionados con este comercio que vemos que puede crecer en materia de logística y transporte también representan importantes oportunidades. Pasemos a la siguiente. Aquí yo le daría la palabra a Sam para que entre en el detalle de cómo se ven estas oportunidades ya aterrizándolas a nivel específico y en dónde en nuestro país se pueden dar estas oportunidades. Y regresaré para hablar un poco de los riesgos que vemos y qué tenemos que hacer a nivel de país para concretar todas estas oportunidades. Muchas gracias, Ken. Sí, y bueno, podemos pasar a la siguiente lámina. La pregunta es cómo se ven las oportunidades. Ken ahorita nos hablaba de un cambio en las reglas de origen. La parte más visible, por llamarlo de alguna manera, de la renegociación del tratado, se centró en la industria automotriz. Para ponerlos en contexto, en este momento, China exporta a la región de Norteamérica aproximadamente 14 mil millones de dólares al año. ¿Sí? Si nosotros, considerando las nuevas reglas de origen del T-MEC, sacamos la proporción, estamos hablando de que de estos casi 14 mil millones de dólares al año, debe haber 4 mil millones de dólares al año que se deben producir en la región. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes que se están importando de manera más intensiva a la región de Norteamérica desde China? Estamos hablando de partes de motores, de neumáticos, sistemas de frenos, carrocerías, suspensión, cajas de cambios, transmisiones, diferenciales, radiadores, mofles y cloches. Y ojo, aquí hay un detalle bien importante. Hay partes que son dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá del T-MEC que son consideradas partes esenciales. ¿Sí? Esas partes tienen que estar fabricadas sí o sí en la región. Otro aspecto que también nos llama muchísimo la atención tiene que ver con todo lo que es maquinaria y equipo. El volumen del comercio de China hacia Estados Unidos para este sector, para este rubro, es de casi 300 mil millones de dólares al año. No hemos visto todavía cómo van a cambiar las reglas de origen para este sector. Se están afinando. Pero si quisiéramos hacer la analogía con el sector automotriz, estaríamos hablando que hay 100 mil millones de dólares que tendrían que producirse en la región. Y no solamente estamos hablando aquí ya del tema del Tratado de Libre Comercio del T-MEC, sino también temas que son esenciales para la seguridad de la región de Estados Unidos que tiene que ver con la sección 232. Estamos hablando de equipos de transmisiones, estamos hablando de unidades de almacenamiento de computadoras, estamos hablando de circuitos integrados, estamos hablando de semiconductores. Todos estos rubros, más temprano que tarde, van a ser catalogados como temas de interés nacional y sujetos a tarifas compensatorias para la protección de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, bien lo mencionaba Ken ahorita, se logró negociar a México como un aliado estratégico no sujeto a este tipo de sanciones, por lo menos en el tema automotriz. Entendemos que el gobierno mexicano debe buscar que esa consideración que se tiene en el sector automotriz se aplique a todos los demás sectores, pero aquí hay un potencial de negocio importantísimo. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿A dónde estamos viendo nosotros que se va a ir la inversión? Principalmente, y la estamos dividiendo por los rubros en los que se enfoca, estamos viendo que el sector eléctrico-electrónico va a ocupar la frontera norte, es la tendencia natural y también vemos ahí con un gran potencial a Guadalajara, hay muchas empresas del sector que están operando de manera muy exitosa en Guadalajara y la natural nuevamente que es la frontera norte. ¿Dónde va a ir la industria automotriz? No vemos grandes cambios o cambios drásticos en sus tendencias, será el Bajío, será el nor-noreste del país y será el centro entendiendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. Hace un momento que nos hablaba del instrumental médico que es con el tema de la pandemia uno de los sectores que más auge han tomado. Estamos viendo que tanto los temas de instrumental médico como el tema aeroespacial se seguirá concentrando en el nor-noroeste del país y en Querétaro. Y por último un tema que también está cobrando auge y que se está detonando cada vez de manera más fuerte en el país es el tema de los centros de diseño e investigación y desarrollo, los temas de servicios compartidos y las back offices. Ahí vemos un mercado natural para la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Mérida empieza también a posicionarse como un punto de mucho interés para este tipo de sectores. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué nos está dejando todo esto? De los análisis que hemos hecho hemos encontrado que hay más de 1.200 empresas no chinas, empresas de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo produciendo en China que pueden aprovechar las ventajas del nearshoring o reshoring y solamente estamos hablando de tres sectores, estamos hablando del sector automotriz, maquinaria y equipo y el químico farmacéutico. Estas 1.200 empresas tienen todos los, tienen toda la motivación o deberían tener toda la motivación para considerar seriamente la instalación dentro de la zona de Norteamérica. Del mismo modo y entendemos que todas las empresas han sido impactadas por el tema en el corte de la cadena productiva, pero hemos detectado en Estados Unidos más de 2.000 empresas que han sido las que les llamamos las más o las mayormente impactadas por esta disrupción en el sistema. Al ser impactadas hablamos que se impactaron positivamente y se impactaron negativamente. Dentro de las impactadas positivamente tenemos todo lo que tiene que ver con el e-commerce y tenemos todo lo que tiene que ver con el sector salud, desde instrumentales médicos, farmacéutica, etc. Las que son negativamente impactadas, lo natural fue aquellas que eran altamente dependientes de la proveeduría china y todas aquellas actividades que tenían que ver con una gran cercanía social. Hablamos de hotelería, hablamos de la industria de los aviones, la industria aeroespacial, hablamos de la zona de restaurantes, etc. El tema de retail que lo vimos cómo se afectó. Un dato que a mí me impactó, si tan solo las empresas que tienen presencia en Norteamérica decidieran mantener en la región un 5% de inventario de seguridad, esto implicaría la necesidad de contar con más de 100 millones de metros cuadrados de espacios para almacenar todo este inventario. ¿Sí? Para ponerlo en contexto, las ciudades industriales más importantes de todo México suman en su totalidad aproximadamente 75 millones de metros cuadrados de naves industriales. ¿Qué quiere decir esto? El potencial de industria, de centros logísticos, de centros de distribución que hay a raíz de todas las estrategias de nearshoring y reshoring es enorme. Los amigos desarrolladores que están atendiendo la plática le deben estar poniendo mucha atención a este número. Solamente el 5% de incremento o 5% de inventario de seguridad que tengan las empresas en la zona implica 100 millones de metros cuadrados potenciales de edificios industriales para la zona. No todo va a llegar a México, no, pero una buena parte de esto debe venir hacia nuestro país. Finalmente decirles que todos los procesos caben en Norteamérica. Desde procesos sofisticados e intensivos en energía que podrán irse a Estados Unidos y Canadá hasta procesos sofisticados e intensivos en mano de obra que podrán llegar a México. Todos caben, para todos hay un lugar ideal dentro de la región y se puede tomar ventaja de todo esto que está pasando. La pregunta entonces es ¿qué hacemos para tomar ventaja de esta tormenta perfecta? Y aquí hay dos respuestas dependiendo de la posición en la que se encuentre cada una de las empresas. La primera, si soy una empresa que ya tiene presencia en China lo primero que les diría es desarrollen un análisis rápido de ubicación las siglas son el Rapid Location Analysis ¿qué quiere decir esto? Que de manera muy rápida y muy pragmática puedo saber cómo se ve mi operación actualmente en China y cómo se vería en cualquiera de los tres países ya sea México Estados Unidos de Canadá. Si no soy una empresa que tenga presencia en China lo que hay que hacer de inmediato es identificar cuál es mi sector dimensionar el tamaño de la oportunidad y hacer dos cosas una llenar ese hueco que está quedando en la cadena de proveeduría de empresas asiáticas o de empresas con producción en China que no van a tomar la decisión tan rápido como la pueden tomar ustedes y a partir de ahí uno crecer mis instalaciones crecer prepararme para crecer a este a este nuevo mercado que se está abriendo y dos plantear un nuevo una nueva instalación una nueva ubicación para mi empresa o para una para una planta productiva más dentro de mi cadena al final todo esto se complementa con un con un proceso de selección de sitio donde se debe tomar en cuenta de manera muy muy puntual todo lo que tiene que ver con costos de mano de obra costos logísticos el costo del bien raíz cómo se van a manejar los incentivos tanto en Canadá como Estados Unidos como en México y ver qué tipo de apoyo voy a estar recibiendo de los gobiernos en el nivel que sea tanto federal estatal o municipal y finalmente temas de calidad de vida para los ejecutivos que yo en algún momento decidiera mandar a abrir estas instalaciones con esto creo que las empresas podrán tomar ventaja de todo esto que está pasando y aquí me gustaría regresarle la palabra a Ken para que nos comente cómo se ve el nuevo panorama en México cómo cómo va cómo va a impactar la entrada en vigor del T-MEC y qué es lo que él está esperando Ken Muchísimas gracias Sam y si pasamos a la siguiente muy rápidamente simplemente para poner en contexto lo que estamos viendo estamos viendo una situación económica muy difícil por lo menos durante los próximos seis meses hay que tomar en cuenta que las estimaciones del Banco Mundial es que la economía global podría contraerse en un 5% este año estamos esperando una posible contracción del PIB en México superior al 10% en Estados Unidos va a ser importante también la contracción y a pesar de estas oportunidades que estamos viendo y que se plasman a través del T-MEC y todo lo que hemos comentado en esta charla vemos riesgos considerables que México debe tomar en consideración en relación con su principal socio comercial en Estados Unidos justamente porque están en año electoral y es en cuatro rubros los dos primeros son diría yo preocupaciones inminentes y las otras dos son a mediano y largo plazo pero todo digamos en el marco de una tendencia proteccionista creciente que se da desde que llegó a la presidencia el presidente Trump a pesar de que logramos negociar el T-MEC que va a entrar en vigor me refiero aquí de entrada al riesgo de que por ser un año electoral y por tratar de satisfacer algunos de los estados productores en el sector primario en Estados Unidos Florida Georgia otros más que reviva esta idea de imponer medidas restrictivas a la exportación de productos agropecuarios de México la estacionalidad agrícola hay presión de la delegación de Florida para que el embajador Lighthizer tome medidas en contra de los productos mexicanos y esto sería muy desafortunado porque el comercio agropecuario es uno de los mayores éxitos del Telecán y puede seguir creciendo de manera muy importante a través del T-MEC entonces ahí tenemos un riesgo claro lo que ya había mencionado yo respecto a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos busque abusar del sistema que se creó un sistema muy positivo en materia de respuesta rápida de mecanismos de solución de disputas laborales el capítulo laboral más avanzado en cualquier TLC pero estamos en una situación en la que entre el primero de julio y noviembre va a haber una gran tentación por parte de Estados Unidos de iniciar casos laborales aunque sean frívolos aunque no tengan fundamento simplemente para decirle enviar la señal política por parte del presidente Trump a sus sindicatos de que está cumpliendo de que cambió el Telecán y de que ahora sí se tomarán medidas en materia laboral entonces esto hay que verlo con lupa en México el gobierno de México va a tener que revisar muy bien cualquier caso que pueda poner Estados Unidos sobre la mesa y estar listo para defenderse otro tema que sigue flotando independientemente de que tengamos el T-MEC es esta volatilidad del presidente Trump a través de la cual puede en cualquier momento amenazar con incrementar los aranceles lo hizo el año pasado cuando forzó una negociación en el tema migratorio con México es una de sus herramientas predilectas que utiliza con otros países del mundo entonces está latente esa posibilidad de que por cualquier razón y por beneficio electoral pudiera amenazar con un incremento de los aranceles y un elemento que a veces pasa desapercibido pero que es muy importante es el hecho de que la OMC por lo menos en lo que se refiere al mecanismo de solución de disputas está paralizado y está paralizado por embates permanentes en los últimos dos años digamos de Estados Unidos para impedir que funcione de manera correcta el mecanismo de solución de disputas por las mismas razones que cuestionaban en el T-MEC los mecanismos de solución de disputas eso lo han llevado a la OMC y en este momento tenemos un mecanismo de solución de disputas de la OMC que simplemente está paralizado entonces todo funciona muy bien dentro del interior de la región T-MEC en la medida en que no tengamos disputas mayúsculas que tengamos que llevar a la OMC para tener un mecanismo alterno que permita revivir este mecanismo de solución de disputas de la OMC pero ese es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta la siguiente obviamente hemos estado diciendo que el T-MEC ofrece grandes oportunidades tanto en la generación de comercio como en la atracción de inversión pero va a depender de nosotros como país poder aprovechar esta oportunidad y todo se reduce a reducir el riesgo país al final de cuentas y aquí pongo cuatro grandes rubros de entrada tenemos que asegurar que el gobierno de México implemente políticas públicas a favor de la inversión y eso significa enviar la señal internacional de que estamos dispuestos a seguir como lo hemos hecho a lo largo de los años cumpliendo con los compromisos internacionales plasmados en los tratados es decir no podemos tener retrocesos como políticas que se están dando en el sector de energía donde se está cerrando la oportunidad de la inversión ya pactada que rebasa los 6 mil millones de dólares en energías renovables como un mecanismo para favorecer a la CFE y eso puede ser contrario al Telecán y por supuesto al Temec tampoco podemos tener estas situaciones en las que se llevan a cabo consultas públicas como la que cerró sin fundamento jurídico la inversión de una cervecera en Mexicali es decir tenemos que tener políticas transparentes que creen un ambiente propicio a la inversión y que manden la señal a nivel internacional de que vamos a cumplir con nuestros compromisos otro tema fundamental para la operación de la economía en México y también la confianza de los inversionistas es garantizar la independencia de los reguladores estos cuestionamientos sobre qué es lo que hace la Comisión Federal de Competencia Económica que es fundamental para el país el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizar la independencia de la CONAMER y de la Comisión Reguladora de Energía son aspectos básicos de cualquier democracia la independencia de los reguladores pero sobre todo para la operación transparente de la economía y esto es algo fundamental que debe tener mucho cuidado México en ese sentido suena obvio el tercer punto que es la implementación correcta del T-MEC pero implica por supuesto cumplir con lo que pactaste porque al cumplir con lo que pactaste en tu territorio aseguras y garantizas el acceso permanente a Estados Unidos y a Canadá y también por supuesto tenemos que vigilar que Estados Unidos y Canadá cumplan y por último este tema más amplio que tiene que ver con la cooperación a nivel gubernamental con el sector productivo y esto se ha ido erosionando con el debate que ha habido de carácter político en los últimos meses por la pandemia del COVID donde se ha perdido ese grado de cooperación entre el gobierno y el sector privado para juntos elaborar estratégicas público-privadas para salir de la crisis eso es algo que va a ser fundamental el T-MEC puede ayudar a ser un aspecto que contribuye a que empecemos a recuperar el camino del crecimiento pero no se va a lograr si no implantamos en México políticas públicas que fomenten la producción que protejan el empleo de las pymes que aseguren que podamos salir de la crisis en el tiempo más rápido que sea posible entonces es muy importante la siguiente obviamente en el sector externo también hay tarea por hacer si pasamos a la siguiente lámina por favor obviamente tenemos que implementar correctamente el T-MEC y tener una posición firme ante Estados Unidos sobre todo por las tendencias proteccionistas y el hecho de que estamos en un año electoral pero hay que aprovechar también los demás tratados que tenemos en vigor el acuerdo transpacífico la modernización que estamos haciendo del T-LQ en el tratado con la Unión Europea la alianza del pacífico y ahí implica además de las correctas políticas públicas domésticas meterle toda la carne al asador cuando estamos hablando de fortalecer la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión ahora esas tareas ya que no existe ProMéxico recaen en la Cancillería y es importante que a nivel federal se le dediquen los recursos y también la capacitación al personal diplomático para que puedan llevar a cabo estas tareas y de verdad aprovechar las oportunidades que ofrecen los tratados por último ya para concluir la última lámina si nosotros tomamos las decisiones correctas en materia de políticas públicas tanto a nivel doméstico como internacional no tenemos por qué no alcanzar los pronósticos que está plasmando el Banco Mundial y el Fondo Monetario donde pronostican que para el año 2050 México podría ser una de las siete economías más grandes del mundo una G7 pero esto no va a suceder de manera automática tenemos que seguir presentándonos ante el mundo como un país que está abierto a la inversión un país que cumple con sus compromisos y que a nivel doméstico elimina las barreras de entrada a la economía es decir garantizando la transparencia el estado de derecho la libre competencia si logramos esto como país vamos a poder tomar los pasos para cumplir con estos pronósticos de que nuestra economía primero salga de la crisis en el menor tiempo posible y dos pueda crecer hacia el futuro ahí se los dejo y estamos Sam como un servidor abiertos aquí para tener preguntas y respuestas y les agradecemos muchísimo su tiempo muchas gracias Samuel y Kenneth estamos llegando casi a la conclusión de esta sesión pero si les parece bien podríamos hacer leer un par de preguntas de la audiencia a reserva de ello estaríamos compartiendo con los asistentes los datos de Samuel y de Kenneth que ahora tiene además la nueva firma de asesoría para que puedan continuar con esta conversación entonces Oscar nos ayuda a leer un par de preguntas antes de concluir la sesión la primera pregunta sería en la parte de la implementación de los compromisos alguna opinión sobre las reglamentaciones uniformes y su impacto en la interpretación de las reglas de origen negociadas y una felicitación por la excelente presentación dirigida para Kenneth muchísimas gracias ya oí que la pregunta es de mi buen amigo Guillermo Malpica en Namchan Monterrey este colega de las negociaciones y gran experto en toda esta materia muchas gracias Memo pues sin lugar a dudas un aspecto fundamental que quedaba pendiente y que ya se publicó finalmente en estos días son las reglamentaciones uniformes que plasman digamos la guía práctica de cómo se van a implementar las reglas de origen en el sector automotriz pero también en textil en lo referente a procedimientos aduaneros de certificación de origen etcétera pero específicamente en el sector automotriz para lo que sirven las reglamentaciones uniformes es para tener el detalle preciso de todos los elementos con los que se tiene que cumplir desde las definiciones de las fórmulas de valor de contenido regional cómo se va a calcular el valor de contenido laboral el porcentaje de acero y aluminio de la región este qué documentación hay que presentar este para asegurar que estés cumpliendo con los nuevos requisitos y esto era muy importante en el T-MEC porque se introducen conceptos nuevos que nunca han sido utilizados en tratados de libre comercio el concepto de valor de contenido laboral representa un cálculo complejo y un mecanismo que nunca se ha hecho digamos implementado anteriormente de hecho aún falta en materia del valor de contenido laboral que el departamento de trabajo de Estados Unidos que también participa en esta verificación emita reglamentaciones específicas de cómo va a auditar año con año que las empresas estén cumpliendo entonces estas reglamentaciones uniformes son muy importantes para la industria porque vienen con ejemplos prácticos en cada uno de los casos que les ayuda a prepararse a hacer las modificaciones necesarias para estar listos para cumplir obviamente el acuerdo entre el primero de julio habrá instancias y dependiendo de las empresas en algunos rubros donde no puedan cumplir de inmediato por eso el tratado también contempla algo que ya se publicó también que es un régimen alternativo de transición donde las empresas que sientan por ejemplo que no pueden cumplir de lleno de entrada con el requisito de acero aluminio del 70% o el valor de contenido laboral puedan solicitar una prórroga que puede ir hasta 5 años y que pueda abarcar hasta el 10% de su producción para no tener que cumplir en este momento con un requisito específico en la medida que le presenten al país a donde van a exportar al interior de la región del T-MEC con un plan de trabajo de cómo van a cumplir eventualmente con ese requisito entonces es muy importante que estén las reglamentaciones uniformes le queda poco tiempo al sector para revisarlo y prepararse para cumplir pero esto es algo que va a ser digamos un trabajo en curso que va a ser muy importante que los tres países se aseguren que le den los apoyos a su sector productivo para que puedan cumplir con estas nuevas reglas Muchas gracias Kenneth tenemos otra pregunta ¿de qué manera las pymes mexicanas pueden aprovechar esta situación que estás describiendo sobre la posible relocalización de la cadena de proveeduría en México? Sí la tomo Ken si no tienes inconveniente básicamente creo que la estrategia la esbozamos un poco pero todos los sectores están siendo afectados y todos los sectores van a tener un hueco en su cadena de proveeduría el reto ahorita es identificar en qué sector estoy e identificar de qué tamaño es el hueco que está dejando la proveeduría china en este momento una vez que sé de qué tamaño es puedo medirme ante el reto de proveer una parte de ese hueco que está quedando y localizar a las empresas que están demandando ese nivel de proveeduría esto seguramente implicará una estrategia de crecimiento donde con mucho gusto los podemos acompañar y los podemos ir orientando en en la manera correcta de ubicar y cuantificar el potencial de negocio para ellos perfecto muchas gracias Samuel tenemos otra pregunta que dice sabemos la situación con China pero cómo ven la producción en Vietnam Tailandia India Filipinas etcétera si me permites puedo empezar no sé Sam si tú también tienes yo creo que es importante darnos cuenta que la situación del COVID el impacto económico que se está dando es a nivel mundial la OMC pronostica que el comercio mundial podría caer hasta en 15% este año obviamente a nosotros nos ayuda mucho tener ya en vigor el T-MEC para ir reduciendo esa caída y eventualmente salir del hoyo en el que vamos a estar y estamos todos los países que somos líderes en comercio internacional en términos de los países asiáticos obviamente también ha habido una caída en la demanda Vietnam tiene buenas perspectivas porque al ser parte del acuerdo transpacífico tiene acceso a estos digamos miembros del TPP incluido México para ellos fue desafortunado para los países más chicos del TPP que Estados Unidos se hubiera salido porque esa era digamos la joya de la corona era poder tener acceso al mercado estadounidense esto por ahora digamos para muchos de ellos es complicado obviamente Vietnam tiene arreglos específicos con otros regiones países de la región y pueden esperar un crecimiento en sectores sobre todo intensivos en uso de mano de obra Tailandia por ejemplo es un maquilador importante y proveedor de la industria automotriz japonesa también proveedores de China hay inversión de diversos países asiáticos en estos países y tienen un potencial importante de crecimiento a largo plazo obviamente son competidores de México en materia de su acceso al mercado estadounidense y a Canadá competidores importantes pero al final de cuentas México tiene la oportunidad no solo de fortalecer su presencia en la región de América del Norte sino aprovechar lo que tenemos en el acuerdo transpacífico tenemos acceso a 6 mercados nuevos en Asia y ahí es donde debemos potenciar los esfuerzos para promover la exportación y tratar de atraer inversión a nuestro país de esas regiones no sé Sam si tienes otro comentario si gracias yo añadiría recordemos que en el año pasado China dejó de exportar 90 mil millones de dólares a Estados Unidos nada más por el tema de la guerra comercial de esos 90 mil millones 31 mil millones de dólares se fueron a todos estos países asiáticos y 13 mil millones de dólares se vinieron hacia México se incrementaron en las exportaciones de México hacia Estados Unidos yo veo dos temas muy importantes ahí el primero la amenaza de la sección 232 de Estados Unidos va a estar todo el tiempo sobre las cabezas de estas economías en el momento en el que el presidente Trump se arte se fastidie o decida que ya no le gustó en ese momento les va a imponer una tarifa y van a tener un serio problema no solamente estos países sino nuevamente la cadena de proveeduría que depende de ellos en los Estados Unidos o Norteamérica y el segundo tema que veo es que si se ha generado una aversión al riesgo dentro de las de las grandes empresas o dentro de los grandes consumidores de proveeduría mundial creo que si bien es cierto van a salir fortalecidos estos países también es cierto que se va a diversificar mucho más el riesgo y esto implica que muchos de los procesos también se van a tener que producir en alguna parte de Norteamérica Muchas gracias a los dos por su respuesta tenemos otra que dice de estos sectores con gran atracción para la IED ¿qué papel van a jugar los estados del Noreste? Mira yo yo te lo pondría de esta manera estábamos viendo algunos reportajes hoy en la mañana de una empresa asiática pidiendo un paquete de incentivos al gobierno de Estados Unidos para poderse instalar en México los paquetes de incentivos han sido más que un gran diferenciador han sido la muestra palpable de la voluntad que tienen los gobiernos estatales de comprometerse con la viabilidad de los proyectos ¿sí? me parece que los estados del norte de la república hablo desde Tijuana hasta Tamaulipas tienen una facilidad natural para atender estos proyectos que lleguen porque muchas empresas y lo hemos visto con empresas asiáticas que llegan su lógica implica que entre más cerca estén de la frontera más fácil acceso y más fácil va a ser su vida instalándose en México entonces van a combinar dos cosas uno los gobiernos tendrán que replantear sus programas de incentivos tanto a la actual crisis económica que estamos viviendo como a las necesidades de las empresas y dos tendrán que los desarrolladores industriales estar preparados porque creo que la ola grande de inversión resultante del T-MEC y de la pandemia y de la guerra comercial igual que pasó hace muchos años con la industria maquiladora va a comenzar en el norte y de ahí va a ir permeando hacia el centro del país entonces los estados del norte tienen ahorita te diría la la llevan mano en cuanto a los proyectos de inversión y van a ser la puerta de entrada para todos estos proyectos Gracias Samuel tenemos otra que dice el sector automotriz el cambio de las tecnologías de movimiento eléctrico tendrán un efecto en sus cadenas de valor considerando que un auto eléctrico tiene menos del 50% de partes y componentes comparados con los autos de combustión interna ¿Quieres poder iniciar ahí Sam? No sé si tengas tú también algún comentario Sí, sí, dale adelante Definitivamente lo que estamos viendo es a lo largo del tiempo y este es un sector que cambia muy rápido desde el punto de vista tecnológico estamos viendo un movimiento hacia un mucho mayor grado de tecnología insertada en los vehículos que lo que teníamos simplemente en modelos de hace 5 o 10 años hay un cálculo por ahí que un vehículo sedán cuatro puertas cinco plazas en 1978 tenía algo así como 8% de componentes de alta tecnología mientras que hoy en día hay modelos que rebasan el 50-60% y eso tiene que ver mucho obviamente con la transición tecnológica que se está dando hacia el internet de las cosas es decir sistemas de computación que están insertados en los vehículos no solamente los mecanismos de entretenimiento desde los estéreos las pantallas sino todo el sistema digamos de operación del vehículo que ahora nos lleva ya a tener mecanismos donde el auto se estaciona solo o frena ante cualquier emergencia y obviamente el paso lógico es los autos autónomos sin conductor esto se está dando en una transición a nivel mundial es muy importante tomar eso en consideración y fue parte de la discusión en materia de la negociación del T-MEC cómo tomar en cuenta esta transición tecnológica que se está dando y es por eso que es muy importante en mi opinión que México continúe digamos dando el brinco tecnológico para seguir atrayendo obviamente la producción básica de vehículos que ya tenemos una plataforma muy fuerte pero que cada vez va avanzando en materia de tecnología es decir todo lo que tiene que ver con atracción de tecnología robótica automatización y obviamente la capacidad de generar proveeduría nacional en esos sectores de alta tecnología va a ser esencial para el futuro del sector en nuestro país no sé cómo lo veas Sam Sí totalmente de acuerdo Ken y fíjate complementaría ahí con un dato hace un par de años Gessler hizo un estudio mencionaba que después del año 2030 aproximadamente el 80% de los vehículos actuales de Estados Unidos iban a ser obsoletos e iban a ser sustituidos por los que comentaba Ken vehículos autónomos vehículos eléctricos etcétera haciendo una matemática muy simple ese 80% de los vehículos tiene que ser sustituido y se tiene que producir en algún lado es una gran oportunidad para la región tomar toda esta sustitución de tecnología todo este cambio en la forma en la que los vehículos se van a realizar y aprovechar como bien lo decía Ken el cambio tecnológico para mejorar y para ser más eficientes y sofisticados los procesos de producción y los productos que estamos desarrollando Gracias Samuel y Ken aprovechando Samuel que tienes la palabra nos preguntan bueno nos plantean la hoja de ruta es muy clara pero el gobierno federal está totalmente al contrario ¿ven que la unión de gobernadores de estados productivos puede ser un contrapeso efectivo? Mira yo en temas políticos no soy experto y preferiría no opinar de eso lo que sí te puedo decir es que los estados que han tenido una vocación industrial le siguen apostando a generar empleo a través de la atracción de inversión tanto extranjera como nacional directa y no veo que eso cambie yo creo que los estados industrializados del país van a seguir apostando por por establecer estrategias de promoción y de atracción de inversiones y de la mano como bien lo mencionaba Ken de un T-MEC fortalecido podemos generar mucho empleo y bienestar para el país Samuel la última pregunta por aras del tiempo para Ken nos preguntan en relación al mecanismo laboral que se negoció como parte del protocolo modificatorio ¿creen ustedes que el abuso de este mecanismo pueda alentar o perjudicar la correcta implementación de dicha reforma y por lo tanto exponer a México al riesgo de que presenten más denuncias a futuro? Mira obviamente hay que verlo de manera positiva en el sentido de que el T-MEC como tal no solo mantiene el libre comercio moderniza el tratado pero establece mecanismos fuertes de solución de disputas yo creo que es positivo tener un mecanismo como el que tenemos donde además de garantizar los derechos básicos de los trabajadores se fortaleció todo lo que viene siendo combate a la discriminación protección de los trabajadores migrantes que es muy importante para México y en el apartado sobre democracia sindical yo creo que es un rubro donde estamos en falta en México a lo largo de los años porque si se presentaban una serie de abusos en términos de los contratos colectivos de trabajo que había que enfrentar y se enfrentó a través de la reforma laboral y se enfrenta a través del T-MEC es este mecanismo de respuesta rápida en todo lo relativo digamos a democracia sindical y contratos colectivos es decir lo que está plasmado está bien plasmado yo creo que es algo que es positivo si se presta por digamos este empuje final que hubo de facilitar o sea la negociación del protocolo modificatorio donde se facilita que un panel acepte casos que bajo otras circunstancias pudieran considerarse frívolos pues si puede abrir la puerta para un abuso del sistema ahí va a depender de los países del telecán sobre todos los países que sean demandados porque acordémonos que esto no es nada más sobre México o sea tiene un impacto sobre los tres países pero en caso de que Estados Unidos por razones digamos electoreras quisiera presionar a México con casos que fueran frívolos va a depender del gobierno de México de hacer la tarea correcta de defensa de demostrar que no se está incurriendo en una conducta recurrente y que afecte de una manera directa al comercio y la inversión porque esos son los principios básicos que acotan digamos el espectro para iniciar un caso laboral y asegurar que al final de cuentas el tratado sí cumpla con su propósito que es fortalecer los derechos de los trabajadores lo cual si lo haces así a través del tratado eventualmente ayudas a que hay una mejor negociación colectiva y que puedan ir mejorando también los salarios de los trabajadores pero si por razones políticas empiezas a gustar el sistema y a tratar de presentar casos que no tengan fundamentos legales ni económicos puedes dañar la credibilidad del sistema entonces yo creo que en los primeros meses del T-MEC va a ser muy importante vigilar esto con mucho cuidado definir claramente por ejemplo cuál va a ser el papel de estos observadores que Estados Unidos está mandando a México como agregados laborales una cosa es que sean observadores y otra cosa es que tengan por ejemplo acceso a los mismos expedientes e información confidencial de las empresas que van a tener los presidentes de los paneles entonces todo eso se está definiendo en este momento hay un trabajo intersecretarial en México y también con el gobierno de Estados Unidos para definir las reglas de operación de este mecanismo rápido laboral y es muy importante que sea transparente y que demostremos en los primeros meses de vida del T-MEC que es un instrumento que se puede usar de manera correcta y sin abusos muchas gracias otra vez Samuel y Kenneth damos por finalizada esta sesión a los participantes les compartiremos las presentaciones de ambos y los datos de contacto y muchas gracias por haber participado la verdad es que ha sido un lujo contar con ustedes para esta discusión y ojalá lo podamos seguir haciendo en el futuro un gusto Israel un honor estar contigo y estamos a sus órdenes muchas gracias Israel Sam ha sido un placer estar con la AMCHAM el día de hoy estamos colaborando Sam y un servidor en promover estas estrategias de atracción de inversión a México estamos a sus órdenes para trabajar en todas sus necesidades y al final de cuentas sumar y hacer que el T-MEC brinde los beneficios para los cuales fue diseñado les agradezco muchísimo